Aislin Derbez y Mauricio Ockmann nos demuestran que cuando hay amor, todo se puede lograr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Definitivamente esta pareja, a lo largo de toda su historia de amor, nos ha enseñado una que otra lección. Y es que ahora ellos nos están demostrando que cuando se quieren, se puede todo en el amor. Así es como ellos han procesado los cambios en su relación. Esto mientras ambos están buscando la mejor resolución y a la par, siguen viviendo juntos y cuidando de su tesoro más grande, su hija Kailani. Y es que desde que Aislin y Mauricio nos dijeron que su relación amorosa iba a estar en pausa, mencionando que por ahora iban a estar reforzando su relación de amistad, miles y miles de corazones se rompieron en ese momento. Pues esta pareja es una de las más admiradas en el mundo del espectáculo. Su familia les ha apoyado incondicionalmente a ambos, incluso ellos mismos con la difusión de sus proyectos y hasta con las felicitaciones de los cumpleaños individualmente. Cada vez que esta pareja o expareja publica algo en redes sociales, son cientos y cientos y cientos los comentarios que les piden que regresen. Pero pues a final de cuentas esta es una decisión únicamente de ellos. No es como que de un momento a otro digan, ¿sabes qué? Vamos a regresar porque llegamos a los 100.000 comentarios. El cambio en su relación ha coincidido justamente con la situación actual que se vive en México y el mundo. Gracias a esto varios proyectos pues están en pausa. Y es que con el mayor cuidado posible, tanto Aislin como Mauricio, están pasando el tiempo al lado de su pequeña. Principalmente haciendo el proceso de sanación, reconciliación y redefinición de su relación. Si bien todavía no tenemos una resolución en el tema, Aislin y Mauricio nos han dado una cátedra de un nivel de madurez extraordinario. Y es que como padres nos han demostrado que existen varias formas de separación. Sí, así es. Eso de que se están peleando, rompiendo platos y decidiendo quién se lleva qué cosa, no es la única solución. Y es que en estos momentos ellas están pensando en lo que realmente le conviene a cada quien. Pero al mismo tiempo, ¿qué le conviene a esta pareja? Pero realmente también están pensando en lo mejor para los involucrados y reconociendo lo bueno uno en el otro. Fue por medio de sus historias en la red social Instagram, donde Aislin Derbez reveló un momento bastante íntimo en familia. Donde ella está al lado de Mauricio, Oakman y su hija Kailani. Ellos están jugando un tipo de lotería nuevo, con el que la pequeña aprende nuevas palabras, identifica figuras y principalmente convive de lo más feliz con sus padres. La voz de Aislin la podemos escuchar de fondo, mientras Mauricio Oakman canta las cartas. Él simplemente está diciendo el nombre de la figura y Kailani tiene que decir cuál es esa figura. Y es que la pequeña demuestra bastante emoción cuando en realidad le atina. Ya que como toda niña de esa edad, una de las cosas que más ama es descubrir cosas nuevas. Y es que con esos padres como maestros, ¿a quién no le gustaría aprender cosas nuevas? Ya van varias veces que Kailani aparece en escena, tanto con su madre, Aislin Derbez, como con su padre Mauricio Oakman. Y podemos decir que sin duda alguna, ella ha heredado el buen parecido, el talento y el carisma de ambos. La dinastía Derbez sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando aparece al lado de su tía menor, Aitana Derbez, nos recuerdan lo lindo de la infancia. Y es que recientemente la actriz Aislin Derbez fue tendencia en redes sociales. Y es que ella se unió a la nueva tendencia de burlarse de Bárbara de Regil. Y no precisamente se está burlando de la persona Bárbara de Regil, sino pues que agarró la moda de burlarse de ella y sus rutinas de ejercicio. Así como cualquiera lo ha hecho. Cabe recordar que hace poco la protagonista de Rosario Tijeras compartió un videoclip donde se le ve ejercitándose. Y motivando a las personas a que sonríen mientras hacen actividad física. La grabación causó demasiada gracia a todo tipo de cibernautas, quienes rápidamente empezaron a hacer parodias con este video. Tal fue el caso de Aislin Derbez, quien desde su cama está como que siguiendo los consejos de Bárbara de Regil. Obviamente Bárbara se ve que está ejercitándose, súper motivada, diciéndole a todo el mundo que sonría. Y pues Aislin Derbez está como que medio dormilada en su camita, echando flojera, siguiendo las instrucciones. Claro que está sonriendo. A los 5 segundos podemos ver que simplemente Aislin se queda dormida. Mientras Bárbara sigue hablando, motivando a la gente. El mensaje de la famosa hija de Eugenio Derbez fue el siguiente. Empezando el día con toda la actitud. Hashtag quédate en casa. Hasta el momento el graciosísimo video de Aislin Derbez ya tiene más de 1.500.000 reproducciones. Aunque de momento Bárbara de Regil no ha reaccionado a esta burla. Y es que ella no es la única Derbez que se ha burlado de este video. También su medio hermano José Eduardo Derbez demostró que trae la comedia en la sangre. Y al igual que su hermana, se grabó en un video. Haciendo como que también sigue la rutina de Bárbara de Regil. En este video podemos ver a José Eduardo Derbez con ropa deportiva. Y como que tratando de seguir los movimientos de Bárbara. Sin embargo, en el video podemos ver como él de repente hace pausas, le da un trago a su cerveza y come botana. Pero obviamente sin perder la sonrisa. Tal y como lo indica la protagonista de Rosario Tijeras. Por su parte, el actor en la descripción escribió mi motivación en este aislamiento. Este video fue compartido en la red social TikTok. Y de igual manera ya tiene muchísimas más de un millón de reproducciones. Y es que bueno, como lo hemos visto a lo largo de este tiempo. La hija de Eugenio Derbez y Mauricio Ockman han como que tratado de reavivar esa relación. Tal vez no de pareja, pero la de amistad sigue bastante fuerte. Y es que igualmente se ha visto en varios mensajes. Que definitivamente ambos demuestran el cariño que se tienen. Es algo que de plano no cambia de la noche a la mañana. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dinos aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría que esta pareja estuviera nuevamente junta. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.